La toco de primera voz si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Artista, no vidente, de 26 años Comenzó su carrera tocando en la calle a cambio de algunas monedas Y terminó llevándose un premio Carlos Gardel en el 2016 Al mejor álbum Nuevo Artista del Folclore En ese mismo año entonó las estrofas del himno nacional En el monumento a la bandera en Rosario Acompañado de Ángela Torres Y deslumbró a todos con su voz y su carisma Meses después lo hizo en la previa del encuentro Entre los Pumas y los All Blacks En el estadio Amalfitani El jueves 5 de octubre del 2017 En el partido Argentina vs Perú en la Bombonera Por las eliminatorias al Mundial de Rusia Le tocó hacerlo ante miles de personas que lo vieron En vivo y millones que lo siguieron por televisión Es orgullo nacional Homenajeamos en un día perfecto A Nahuel Penisi Nahuel Penisi es guitarrista, compositor y cantante autodidacta Nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1990 A sus 4 años comenzó a tocar melodías en un teclado Luego lo hizo en el bajo apoyándolo sobre su falda Debido a la diferencia de magnitud entre el instrumento y su cuerpo Por último, hizo de la guitarra una parte de él Desarrollando una técnica personal Nahuel es ciego Cuando tenía 16 años y mientras cursaba el secundario Empezó a trabajar como músico callejero Al terminar la escuela Se dedicó de lleno a la música Lo cual dio sus frutos Porque en el 2009 participó por primera vez En el festival de folclore de Cosquín Ahí Conoció a Luis Salina y tocó con él En todos sus conciertos En el 2012 graba su disco debut independiente Nahuel Penisi, El sueño de la canción En octubre del 2015 Consigue un contrato con el sello Sony Music Y el 11 de diciembre sale a la venta Primavera Contiene 13 canciones de Nahuel Y compositores amigos Y dos versiones El necio de Silvio Rodríguez Y oración del remanso Del rosarino Jorge Van der Moelle En el primer sencillo homónimo Participa Franco Luciani En armónica Y además colaboraron algunos importantes Y reconocidos artistas Como Teresa Parodi Chango Spaciuk Y Luis Salinas El 29 de abril del 2016 Presenta en vivo Primavera En el ND Teatro Este material se llevó Una nominación Escuchen bien El material Primavera Se llevó una nominación En los premios Latin Grammy Como mejor álbum folclórico Allí en Las Vegas Nahuel subió al escenario Y tocó Primavera Dejando perpleja A toda Pero toda La audiencia El 4 de agosto del 2017 Lanza Feliz Segundo álbum Presentado en vivo En el Teatro Opera El 16 de octubre Con un invitado de lujo El señor Abel Pintos El nuevo LP Cuenta con 14 canciones Y el 27 de noviembre Es declarado Personalidad Destacada de la Cultura Por la legislatura De la ciudad De Buenos Aires Realmente les aconsejo Que lo conozcan Un poquito más Anahuel Se van a emocionar Y van a realmente A disfrutar De su voz De su carisma En las redes sociales Hay mucho material En Youtube Hay mucho material Y aquellos que Les puede gustar O no el folclore Seguramente Se van a terminar Este Deleitando Y encantando Por su voz Y por Por su carisma Como lo decíamos recién Vamos a entrar Para ir cerrando La sección musical En las 5 mejores canciones De Nahuel En el puesto número 1 Tenemos 1 más 1 Igual a 1 Del álbum Feliz Y de la fecha De lanzamiento 2017 Tu boca Mi boca Son dos Un misterio Tu miedo Mi miedo Dos Un silencio Ahora Pregunto Al pasar Porque todo Lo que es Dos Contigo Contigo Es uno Un tibio Remanso De abril Un sueño Una Y tenemos la canción Que se denomina Mía Del álbum Primavera Y de la fecha De lanzamiento 2015 Este parpadear Junto al despertar Al mirarme entre mi piel Y sentir que puedo Abrazar el mar Y besar Tu destudez Es como plasmar El sueño Realidad Como cambiar La luna Del lugar Como frenar La arena De las horas Que el tiempo Nunca sobra Este refusilo Este titilar De estrellas En tu voz Esta boca Nada de aire dulce Como miel Para el corazón Pasando por el puesto Número 3 Tenemos el tema Princesa Del álbum Feliz Y fecha de lanzamiento 2017 Te llevarás Solo de mi Princesa Y la esperanza De volver a reír Una vez más Princesa Si te vas Un estallido Resonará Ya no habrá paz Princesa Rapidito en este podio Entramos en el número 2 El nombre de la canción Oración del remanso Del álbum también Primavera Y fecha de lanzamiento 2015 Soy de la orilla brava Del agua turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo En el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi casa Y para ir finalizando Entramos al puesto número 1 Y obviamente que El mejor tema Que ha compuesto Nahuel Penisi Tiene de nombre Primavera Del álbum Que lleva el mismo nombre Y la fecha de lanzamiento Fue en el 2015 Este álbum Tuvo La nominación Como decíamos Anteriormente Al premio Grammy Latino Al mejor Al mejor álbum Folclórico Con esto cerramos Y agradecemos Obviamente Esta posibilidad De poder homenajear A un gran artista Carismático Autodidacta Ciego él Pero sin ningún tipo De impedimento Para absolutamente Nada Si estás Tan lejos De mí Y pensar Que creí Con locura Que el futuro Nos diría Siempre sí Y fue no Mucho no Y tu decisión Quebrando Al mundo En dos Y detrás De las sombras De mi casa Hablo con tu voz Aunque no estás Hablo con tu voz Aunque no estás Aquí Una luna Llena Y tu sonrisa Al caminar Caí a la tarde Vení tu aliento De soledad Me acerqué nervioso Como pisando Sobre un volcán Y tu perfume Adelantó La primavera Será quizás Que por razón Que por razón